Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, el mar y así me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, hago ardientes lo mejor, también el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, 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 ay. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Y neteando en mi caballo por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi morena de mi corazón. Ay, 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 ay Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.